La Boda de Fígaro que se estrenó en el Burtteater de Viena el primero de mayo de 1785 es desde luego uno de los cuatro o cinco títulos absolutamente esenciales de toda la historia de la lírica pero además es que es verdaderamente la primera ópera en el sentido moderno del término. Es la primera colaboración también entre Mozart y Lorenzo de Aponte cuyo verdadero nombre era Emanuel Corneliano y es una colaboración que luego se extendería a dos títulos más Don Giovanni, Cosi Fantute que son otras tantas obras maestras del teatro lírico. Es una colaboración que muchas veces se ha paragonado y con Rafan a la de Richard Strauss con Hugo von Hofmannsthal en el sentido de que se aúna una perfecta integración del libreto con la música y además el libreto tiene en los dos casos una categoría literaria absolutamente innegable. Mozart estaba con 30 años en el vértice mismo de su genio. La Boda de Figaro es coetánea de los seis cuartetos dedicados a Haydn que son una de las cumbres de la literatura cuartetística de todos los tiempos. La Boda de Figaro es además una obra política podríamos decir que en primera y en segunda instancia. En primera instancia por razones obvias pues porque claro se inscribe dentro de todo el proceso revolucionario que va a culminar en 1789 con la toma de la Bastilla. Pero en segunda instancia y más evidente todavía pues porque se inscribe dentro de un proceso de obras líricas que se van produciendo con el propósito de apoyar las medidas liberalizadoras que iba dictando José II. El emperador José II que había sucedido a su madre, la emperatriz María Teresia, en 1780 y que enseguida empezó a producir una serie de decretos de naturaleza liberal. Era un monarca ilustrado como lo fue Gustavo III de Suecia o nuestro Carlos III, nuestro rey Carlos III. Entonces enseguida dio un decreto, por ejemplo, suprimiendo la censura. Otro, aboliendo la pena de muerte, cosa importantísima. Aboliendo la tortura que todavía en aquella época era legal. Y luego hay otros tres decretos que vienen más o menos en el año 83 o 84 igualmente importantes y que tienen su perfecto reflejo en ciertas obras líricas muy conocidas. El primero es la abolición de las órdenes contemplativas, es decir, algo parecido a lo que aquí fue la desamortización de Bendy Zabal. Entonces hay una ópera que apoya esas medidas explícitamente que es el árbol de Diana, de Antonio Martín y Soler, que el libreto es del propio Lorenzo da Ponte también. Después está el decreto de tolerancia, que era un decreto como de libertad religiosa y de libertad de cultos, que fue muy contestado por los sectores más reaccionarios, los sectores vaticanistas de Austria, y que la obra que apoya ese decreto es precisamente el rapto en el serrayo, del propio Mozart. Y finalmente la eje patente, que fue un decreto podríamos decir que de matrimonio civil, es decir, que se autorizaba un matrimonio que no necesitase el consenso de los padres, sino solamente el de los contrayentes y que tuviera un notario y que tuviera testigos. Claro, de ahí precisamente la idea de utilizar la obra de Omaxé, las bodas de Fígaro, que era una obra famosísima, para apoyar ese decreto. Porque además, según Lorenzo da Ponte, reconoce, cuenta en sus memorias, la elección de la obra de Omaxé fue una idea exclusiva y totalmente personal del propio Mozart. La obra de Omaxé, las bodas de Fígaro, es la segunda parte de una trilogía que está integrada, primero por El Barbero de Sevilla, a la que le había puesto música Giovanni Paixielo años atrás, y a la que luego le volvería a poner música otra vez Rossini, en una obra famosísima, y luego una tercera parte que es La Madre Culpable, de la que Darius Millo haría una ópera ya a comienzos del siglo XX. Entonces, las bodas de Fígaro es la obra más revolucionaria de las tres, no se pudo estrenar hasta el año 84, después de una lucha tenaz con la censura, que llevó nada menos que tres años, tuvo un tremendo éxito, fue muy apoyado por las clases, en aquel momento, las clases ilustradas potencialmente revolucionarias, es decir, la burguesía ilustrada del momento, en París, al extremo de que se le dieron 60 representaciones, luego se acabó prohibiendo, Bomarché fue detenido, que después naturalmente se liberó, pero existió una prohibición total de volver a representar la obra en ninguna parte de Europa. En el año 85 se hizo una edición impresa de la obra de teatro, bueno, pues ese mismo año se hicieron 12 traducciones alemanas, y la obra, aunque no se podía representar, se leía con verdadero frenesí en toda Europa. Entonces, claro, por parte de Mozart, era una absoluta imprudencia intentar hacer una ópera a partir de un tema así, y la cosa se abordó gracias a que el barón Wetzlar, que era el intendiente de los teatros imperiales en Viena, que tenía contactos, que además era muy partidario, era un liberal, ¿no?, y era muy partidario de Da Ponte y de Mozart, pues les había prometido, como él tenía contactos en Londres y en París, como empresario teatral que era, que él haría, si no se autorizaba en Viena, él haría lo posible porque se estrenase en Londres o en París. Entonces, confiados en ello, se pusieron a trabajar, según cuenta Da Ponte en sus memorias, tanto texto como música, surgieron solamente en seis semanas, lo que es una cantidad de tiempo verdaderamente exigua para una obra de semejante ambición y de semejante categoría, y la cuestión de negociar la autorización, afortunadamente, la llevó adelante Lorenzo Da Ponte, porque, claro, Mozart no era nada diplomático y sabe Dios cómo hubiera acabado el empeño si lo hubiese intentado él. Pero lo hizo Da Ponte, que fue a hablar en persona con el emperador y le convenció de que había suprimido, decía, todos los aspectos que podían resultar inapropiados para un teatro estatal, que había suprimido escenas enteras, todo eso es verdad, pero no es menos verdad que la sustancia ideológica de la obra permanecía, es lo más importante. Segundo, y esto es muy divertido, claro, visto desde nuestra óptica, que como no era una representación de teatro hablado, sino que era cantado, pues la gente se iba a enterar muchísimo menos de lo que se decía. Y que, claro, además, al ser ópera italiana, se iban a enterar muchísimo menos aún. Y entonces, gracias a esto, es a lo que obtuvo la autorización, naturalmente diciendo que es que además Mozart había escrito una partitura espléndida, el emperador mandó hacer venir a Mozart, Mozart fue, tocó varios fragmentos en su presencia, y a José II lo gustó mucho, y entonces lo autorizó. Y aunque hubo una conspiración por celos profesionales, pues por parte de Salieri, de Rigini, de la Batecasti, del conde Rosenberg, para que la obra no se estrenara, al final salió a su vercena, el 1 de mayo de 1785, con considerable éxito. Hay diversos testimonios, pero vamos, probablemente el más fiable sea el del propio padre de Mozart, Leopoldo Mozart, que asistió a las funciones segunda y tercera de las nueve que se le dieron, y afirma que en la segunda representación se visaron cinco números, y en la tercera se visaron siete. Se acabó la temporada, ya no se representó más veces en Viena, pero en cambio sí que se hizo en Praga, y en Praga tuvo un éxito tan descomunal que de ahí surgió el encargo de otra obra para los dos, para Da Ponte y Mozart, que sería precisamente Don Giovanni. Entonces, habría que preguntarse una cuestión, que es que ¿por qué es una ópera en un schinspiel? Teniendo en cuenta que Mozart lo que preconizaba para crear la ópera en lengua alemana era precisamente la forma autóctona, que era el schinspiel, que es algo parecido a lo que nosotros llamamos zarzuela, es decir, que tiene música, pero tiene una parte importante de texto hablado. Y claro, ahí probablemente la razón es otra, y la razón es que la cantante, la soprano, que iba a estrenar el personaje de Susana, que se llamaba Nancy Storace, resulta que era inglesa, estaba actuando con una compañía en el Burgtheater de Viena y hablaba italiano porque su marido era un violinista italiano que al parecer además le daba muy mala vida y resulta que Mozart tenía una historia amorosa con ella. Y entonces, claro, si hubiera intentado hacer un schinspiel en alemán, era algo que era absolutamente inabordable por parte de Nancy Storace, que no conocía el idioma. De manera que hizo una ópera italiana en la línea de la ópera bufa y por eso la obra tiene la estructura que tiene. Nancy Storace, por otra parte, abandonó el Burgtheater de Viena en el año 87 y Mozart le escribió una de sus más bellas áreas de concierto, que es el Non mi escordidite con el Kegel 505. O sea, yo me acuerdo de ti. Sobre las virtudes musicales de la obra sería absolutamente inagotable todo lo que se podría decir. Pero cabría recordar que en 1874, muchísimo más tarde, Wagner, aunque comentando la palabra music-drama, que por cierto no le gustaba nada a él, drama musical, dice una frase que se puede, o escribe una frase que se puede perfectísimamente aplicar a la obra de Mozart y es lo siguiente. Escribe Wagner que la construcción musical debería estar determinada por las necesidades de un drama verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Un drama verdadero. Pues un drama verdadero es una obra de teatro que no necesite música para poder ser representable y tener entidad dramática. Exactamente eso es el libreto de Bodas de Fígaro. Porque claro, procede de una obra de teatro y además de una obra de teatro de éxito. Segundo, que la construcción musical. La construcción musical, en el caso de la Bodas de Fígaro, tiene una estructura que es absolutamente paralela, es independiente, pero absolutamente paralela y que refleja perfectamente todo cuanto sucede en escena. Quiere decir que hay una dramaturgia musical superpuesta con la dramaturgia literaria y que ambas son o tienen exactamente la misma estructura. De hecho, la obra de Mozart se puede perfectamente ver como una sinfonía en re mayor. La abertura empieza en re mayor, re mayor es el tono del conde, su gran área del acto tercero, y re mayor es la tonalidad en que la obra concluye, después de ese largo final, concluye con ese momento, podríamos decir, de armonía interclasista en que los personajes populares, Fígaro y Susana, que han hecho su entrada en la primera escena, ambos en sol mayor, ascienden una quinta, llegan a su dominante y llegan a la tonalidad de, en este momento, las clases dirigentes, a la tonalidad aristocrática de re mayor y se produce esa armonía final de la obra. De manera que la estructura sinfónica y la estructura argumental son la misma cosa. Pero luego, si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, de la definición musical de los personajes, la sutileza llega verdaderamente lejos. Por poner un único ejemplo, porque son tantísimos que no se podría poner, un único ejemplo, el área de Susana del cuarto acto, el de Bien y no entardar. De Bien y no entardar tiene exactamente la misma estructura que tiene el área de presentación de la condesa, el por de amor. Es decir, un área bipartita con una introducción instrumental. En el caso de la condesa, la introducción instrumental es el sonido atraciopelado, los clarinetes, y aquí, como estamos frente a un personaje de extracción, pues probablemente incluso campesina, resulta que esa introducción instrumental es un oboe y un fagó a distancia de octavas que tiene un sonido pues un poquito muy dulce pero al mismo tiempo dulcemente áspero, podríamos decir. Con lo cual, está dándonos la procedencia de clase de cada una de las dos, pero la forma es la misma para ambas. ¿Por qué? Porque Susana en ese momento va vestida con un traje de la condesa y entonces eso no lo está expresando la música. Pero la cuestión va mucho más lejos porque la tonalidad de ese momento es famayor y esa tonalidad solo aparece en tres momentos como tonalidad principal, no como tonalidad de paso, solo aparece en tres momentos de la obra que es la primera vez en la presentación en boca de Fígaro cuando Fígaro canta con su despecho, con su desesperación cuando se ha enterado de las secretas intenciones del conde hacia su mujer y canta aquello de si vuelva al lares señor Contino y el guitarrino le suonero y claro, está poniendo en marcha lo que él piensa que va a ser pues una especie de conjura para burlar al conde. Por tanto, famayor es la tonalidad de la simulación, simulación por parte de Fígaro pero luego en el cuarto acto simulación por parte de Susana con respecto a su marido para castigarle por la falta de confianza que él ha tenido en ese momento con ella cuando él piensa que ella realmente le va a engañar. Pero es que ese famayor está en otro momento que es crucial dentro de la obra que es el sexteto de reconocimiento que es una forma de sonata y entonces claro, resulta que Mozart ahí sin otra herramienta exclusivamente que es la música nos está sugiriendo que toda esa historia de que Fígaro tiene una cicatriz en el brazo y que claro que resulta que es el hijo de Marcelino y de Don Bartolo que eso en realidad es otro ardid lo que pasa es que naturalmente eso no está en el libreto eso es una sugerencia que viene exclusivamente de la música y que enriquece la dramaturgia a través de un mecanismo exclusivamente musical por eso decía hace un instante que Las voces de Fígaro es el primer verdadero drama musical en el sentido bagneriano de la historia naturalmente se trata de una comedia pero eso es un aspecto por lo demás pues perfectamente irrelevante en fin Mozart sugiere en definitiva con la música situaciones y elementos que van mucho más allá de lo que estrictamente contiene el libreto un libreto que por razones obvias que está escrito en pleno momento en que en Europa estaba invadida por lo que en su época se llamaban vientos de fronda tiene como punto de arranque el hecho de que el noble de que el conde ha renunciado a lo que entonces se llamaba el dagoa de señua o sea el derecho de desfloración de la mujer del vasallo y el conde ha renunciado a esto aunque luego está intentando otro ardir para poseer a Susana que venturosamente le sale mal entonces quiere esto decir que las bodas de Fígaro es una obra que de ninguna manera puede separarse de su contexto histórico y que por tanto no puede cambiarse de época y ese es precisamente el punto de partida de la puesta en escena que tiene se estrenó en este mismo teatro real hace dos temporadas que se debe a Emilio Sagi y que es de una exquisita y cuidadosísima fidelidad tanto a la letra como al espíritu de la inmortal partitura y el no menos inmortal libreto de la inmortal partitura de la inmortal partitura de la inmortal partitura